Las lluvias en China siguen causando estragos. Cientos de personas han sido rescatadas de puentes que colapsaron y de automóviles arrastrados por la fuerza de la corriente. Equipos especiales buscan en medio de los escombros a algún sobreviviente. Cerca de 5 millones de personas han perdido sus viviendas. El estado de Arizona busca fondos para la construcción de un muro para detener el paso de inmigrantes a lo largo de la frontera con México y Estados Unidos. El próximo 20 de julio se abrirá una página web a través de la cual se recolectará el dinero. Según legisladores para la construcción de la barrera, se utilizará la mano de obra de prisioneros. Jornada violenta en Irak. Dos coches bomba explotaron en una oficina del gobierno en Bagdad. 45 personas murieron y al menos 100 resultaron heridas, entre ellas varios policías. La explosión provocó además graves daños en la sede del Consejo Municipal. Trece muertos y más de 300 heridos dejaron los enfrentamientos en la ciudad de Jamá, en Siria. La oposición asegura que la policía recorre los barrios de Jamá para atacar a los pobladores. Desde el comienzo de las protestas en ese país, al menos 1.387 personas han perdido la vida. Abigail Jacome, Gama Noticias.